Nos encontramos frente al panteón familiar de la familia Gálvez Portocarrero. Aquí se encuentra Pocho Gálvez Portocarrero, mejor conocido como Cara de Ángel, inspiración de la novela de Miguel Ángel Asturias, en su obra del señor presidente. Tanto Estrada Cabrera le mantenía mucho respeto a él, como él a Estrada Cabrera. En el libro dicen que él era tan bello y malo como Luzbel, debido a que él era el actor intelectual de las muertes de Estrada Cabrera. Él nunca mató a nadie, sino que él simplemente lo que hacía era fraguar cómo se iba a hacer para desaparecer a esa persona. Sus restos están acá desde lo que fue la culminación de la semana trágica. Su cuerpo fue levantado del asfalto con pala y espátula. Su cuerpo fue levantado del asfalto con pala y espátula.